Bonjour et bienvenue sur Claudia en Francia. ¿Recuerdas que en el video de No digas de rien te enseñé la expresión Je vous en prie? En esta ocasión te voy a enseñar otras tres maneras de utilizar esta expresión. C'est parti! El primer uso que puedes darle a esta expresión es, por ejemplo, cuando llegas con el doctor para invitarte a sentarte, te va a mostrar la silla diciéndote Je vous en prie, como diciendo Siéntese por favor. Otro uso es el siguiente, cuando quieres que alguien pase antes de ti, o sea, cuando le cedes el paso, vas a decir Je vous en prie, como diciendo Pase por favor. Y finalmente, otro uso que se le puede dar es cuando pides prestado algo. Por ejemplo, si tú vas otra vez con el médico, o con un abogado, o a cualquier lugar, y quieres utilizar su pluma, vas a decir Je peux utiliser votre stylo? La persona va a decir Je vous en prie, como diciéndote, claro que sí, utilícela. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado. Ahora ya sabes utilizar Je vous en prie, en diferentes contextos. Te espero la próxima semana para un nuevo video. Merci! Au revoir!